Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pese a que el recinto del palenque de Gómez Palacio Durango no tuvo la entrada esperada, el ex académico Yair demostró una gran vitalidad y energía en el lugar, así que los asistentes que se encontraban en el área general les permitieron bajar hasta plateas para lograr de ver de cerca al joven cantautor. Con una gran sencillez que lo caracteriza, Yair señaló que se siente contento al estar por primera vez como solista en la región lagunera y que además de cantar sus propias canciones de su disco, interpretó algunas de Roberto Carlos. Previo al concierto, el cantante atendió a los diferentes medios de comunicación en donde habló sobre su vida sentimental, en la que hizo alusión de no tener una pareja actual. Sin embargo, dijo que cuando el amor toque su corazón, será bien recibido. Sí, bien, tranquilo, soltero, tengo tiempo soltero y he disfrutado mucho de mí, de mi tiempo, de mi espacio, de la música, de mi hijo, de mi familia, de muchas cosas. Y nada, estoy tratando de hacer también ahorita un tremendo disco en base a experiencias del amor y del desamor y de la soledad y de todo. Este, pero nada, estoy contento y nada, el día que llegue la mujer ideal, vamos a ser muy felices. Desde Gómez Palacio, Durango, informó Sandra Gómez. Comodor fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.